¿El Mundial? Por favor, cuesta el aplauso para que estos chicos se animen. Vamos, vamos, que se escuchen. El año pasado no pude venir, por eso este año estoy temprano aquí para desearles mis felicidades, para desearles mis felicidades. Aquí les traemos los lindos, canta de a nuestros madriñales en la Navidad. Aquí les traemos los lindos, canta de a nuestros madriñales en la Navidad. Ábrame la puerta que yo quiero entrar para cantarlos a todos igual. Aquí les traemos los lindos, canta de a nuestros madriñales en la Navidad. Aquí les traemos los lindos, canta de a nuestros madriñales en la Navidad. Aquí les traemos los lindos, canta de a nuestros madriñales en la Navidad. ¡Vamos! 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 No más brillar es la Navidad